Febrero de 2011, el Barça venía de empatar en el Molinón y perder ante el Arsenal y el Bruno ante la Athletic de Bilbao se antojaba fundamental en la lucha por la Liga. Aquella noche decidieron Villa y Messi, pero el que enamoró a la grada con una exhibición monumental fue Andrés Inista. El de Fuente Ardilla se mostró elegante como Sib de I del todo imparable, pensaba y ejecutaba a otra velocidad. Cuando querían frenarle ya era demasiado tarde, Andrés ya se había marchado. Inspiradísimo Inista, nadie pudo con él. En su primera gran jugada partió de la banda, se escapó de tres y con un toque sutil, estuvo a punto de superar al portero. En la segunda, croqueta en toda regla, cambio de ritmo, pared, recorte y pase, el fútbol vertical con más clase. Y en la tercera un giro antológico, con la bola cocida a pie, rompiendo cinturas, tumbando rivales al suelo. Una noche de inspiración brutal del mago Inista, la exhibición de Andrés que la Atlética aún recuerda.